Soy un hombre firme, también acostumbrado a vivir la vida y sin miedo al fracaso Pues yo lo que tengo es un buen respaldo, eso hace que me la viva siempre confiando En Jesús, en Jesús De acuerdo a mis vivencias, a veces recordando todas las cosas malas que me llevan a un pasado En algunas lloré, en otras caminé, pero mi Cristo nunca me soltó de su mano Música Ahora lo que vivo es lo que hizo mi Cristo, él rompe las cadenas de todo lo que te frena Borra el pasado y quítate de la condena De acuerdo a mis vivencias, a veces recordando todas las cosas malas que me llevan a un pasado En algunas lloré, en otras caminé, pero mi Cristo nunca me soltó de su mano Vivo agradecido Música Música Música